Música Se también se te envenenando el mundo Se te envenenando el mundo Ay yo me emete a tu mano Se también se te envenenando el mundo Se te envenenando el mundo Ay yo me emete a tu mano Culpa en la maldita droga que ha corrompido al cristiano Culpa en la maldita droga que ha corrompido al cristiano Ya se han perdido grandes talentos Y se ven crímenes muy horribles Hoy no se tiene ni uno respeto Es muy poquita la mujer virgen Señor tú debes poner muralla Así evitar los miles de desastre Por los hijos nuestros del mañana Hombre que lana hace y deshace Señor tú debes poner muralla Así evitar los miles de desastre Por los hijos nuestros del mañana Hombre que lana hace y deshace El fentanilo los va a matar Mi pobre pueblo se va a acabar La cocaína los va a matar Mi pobre pueblo se va a acabar La marihuana los va a matar Mi pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Mi pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Mi pobre pueblo se va a acabar Y este es un mensaje maternal Para todos los jóvenes del mundo Y no se confundan Que soy el mismo de siempre Se están matando solitos Se van a morir solitos Pobrecita juventud Se están matando solitos Se van a morir solitos Pobrecita juventud Culpable el maldito vicio Que apropiado es inquietud Culpable el maldito vicio Que apropiado es inquietud Ya se han perdido Ya se han perdido grandes talentos Y se ven crímenes muy horribles Hoy no se tiene ni uno respeto Es muy poquita la mujer vive Señor tú debes poner muralla Así evitar los miles de sastre Por los hijos nuestros del mañana Hombre que lana hace y deshace Señor tú debes poner muralla Así evitar los miles de sastre Por los hijos nuestros del mañana Hombre que lana hace y deshace El fentanilo los va a matar Mi pobre pueblo se va a acabar La cocaína los va a matar Mi pobre pueblo se va a acabar La marihuana los va a matar Mi pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Mi pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Mi pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Mi pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Mi pobre pueblo se va a acabar